¡Suscríbete al canal! Gracias, a Ciudad Vanguardia, a pedirle un deseo al mando de Dios. Hola, señor, señor. Que ha hecho un gran cambio a mi persona en todos los aspectos, porque encontré lo que ya no creía que tenía, el volver a soñar, el poder crear, el mostrarle mis emociones al público. Gracias. Esta es la parte... El encierro es mental, no es corporal. Cada uno de ustedes puede estar en una prisión distinta. Las sentencias todas son altas, de más de 11 años. O sea, no solamente es un proyecto de capacitación para los internos, sino que además es un proyecto económico, o sea que la gente que va paga su boleto, y ese dinero que tú pagaste es para un interno que podría estarse dedicando al crimen organizado. ¿Sí la tienes? ¿Sí? Ay, la compañera nos la quiere, compadre. Mientras yo les voy diciendo los pasos. Paso número uno, relajar los labios. Un lado hacia el otro. Tercer paso, mostrar ligeramente los dientes. ¿Cómo ves? Está bien, adelante. Muy bien. Compañera, usted es muy obediente. Hay que ser obedientes. Mi esposa dejó de ir mucho tiempo, lo mismo. Si no hubiera estado yo enviciado, pues podría haber disfrutado en la un encerrado, disfrutado a mi madre. Que la cárcel te hace duro. O sea, no la cárcel, el mismo sistema hace que tú te pongas barreras. Y el teatro me ayudó para abrirme y sacarlas. A mí me ha cambiado el teatro en ese aspecto. Ser más consciente, expresar lo que siento, sea bueno o malo. No, 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 no.